Saludos, mi nombre es Roberto Rillano y en este video les mostraré como utilizar Licayos Post Punto de Venta con la función de insumos y recetas. Esta función lo que nos permite a nosotros es que el sistema descuente automáticamente en un determinado inventario la cantidad de productos que se están utilizando para vender dichas unidades, de manera que nosotros podamos descontar de manera automática en el sistema la cantidad de piezas de carne, de panes, de tortillas, inclusive de salsas, pero mayormente de pollo y otros productos que utilizamos para preparar nuestros platillos. Para utilizar esta función lo que primero tenemos que hacer es ir a la sección de inventario. Hacemos clic y luego se van a listar las categorías con las que nosotros trabajamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a crear una nueva categoría. A esta la llamaremos insumos. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ocultar esta categoría en ventas para evitar que tanto la categoría se vea así como los artículos que las contienen en ella. Presionamos ocultar esta categoría en ventas y presionamos guardar cambios. Muy bien, ahora por ejemplo vamos a empezar a trabajar en alitas. Como podemos ver tenemos alitas medio kilo y boneless orden. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a insumos nuevamente, como podemos ver aquí en la parte de arriba nos dice que estamos trabajando en la categoría de insumos. Y vamos a poner un nuevo artículo. Le vamos a poner alitas de pollo. Muy bien, pero ahora le vamos a cambiar. Le vamos a cambiar de pieza a kilo. Aquí en la parte de abajo. Y le vamos a indicar que sí, que sí queremos inventariar este producto. Y le vamos a poner que actualmente tenemos 10.00 kilos de pollo. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener un artículo el cual se va a descontar por lo que es la cantidad de kilos. Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a presionar guardar cambios. Le voy a agregar este artículo con un precio de cero. Le ponemos que sí, dado que es un insumo. Muy bien, ahora ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos a la categoría de alitas y hacemos doble clic sobre alitas medio kilo. Hacemos doble clic sobre el artículo. Como ven ya lo tenemos cargado con toda la información. Pero ahora nos vamos a ir a la sección de insumos que se encuentra aquí en la parte de arriba. Donde dice general, impuestos, insumos e información. Hacemos clic en insumos. Como podemos ver no hay ninguna receta generada. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a agregar insumo. Muy bien, le vamos a poner alitas de pollo. Presionamos enter y nos van a salir que tenemos un artículo que se llama alitas de pollo. Y que actualmente tenemos 10 kilogramos. En esta parte solamente nos sale que son 10. Pero como aquí dice que es un tipo de kilos, entonces se está indicando que son 10 kilogramos. Hacemos doble clic sobre el artículo. Y le vamos a indicar que cada vez que se venda una unidad de este producto. Se van a descontar 0.500 kilos. Y vamos a presionar el botón de agregar. Es muy importante saber que tenemos que hacer clic en agregar. Si nosotros presionamos enter, el sistema no va a reconocer la cantidad que hemos ingresado. Y va a ingresar la totalidad del inventario. Entonces lo que tenemos que hacer es clic en agregar. Y como puede ver aquí nosotros nos aparece que ahora como parte de la receta es tipo, kilogramo, nombre, alitas de pollo, cantidad 0.500. Si por alguna razón nos equivocamos en la cantidad o ya no va a formar parte en la receta, lo que podemos hacer es que hacemos clic derecho y podemos eliminar el insumo recién agregado. Pero en este no es en el caso y lo vamos a dejar. Entonces, cada vez que vendamos el artículo alitas medio kilo de nuestro insumo alitas de pollo, se descontarán 500 gramos. Guardamos cambios. Muy bien. Ahora, un ejemplo en la forma en la que algunos negocios de alitas manejan lo que es el pedido de boneless es que llegan al negocio y ya entregan la cantidad de bolsas de pollo que se tienen que preparar. Obviamente para el momento de echarlas a la freidora. Entonces lo que llegan es que llegan con una determinada cantidad de bolsitas para preparar. Por ejemplo, una bolsa es media orden y dos bolsas son, es una orden completa para agilizar los procesos. Entonces, si tu negocio lo maneja de la siguiente forma, lo que vas a hacer es que te vas a ir a insumos y le vas a poner nuevo artículo. Y le vamos a poner bolsa de pollo. Boneless. Que realmente es pechuga, lo que se utiliza, pero así son los términos en los que lo manejan en los restaurantes. Y lo que vamos a hacer aquí es que sí le vamos a dejar que es un artículo de pieza y no de kilo. Porque lo que nosotros utilizamos son bolsas. Si bien las bolsas tienen su gramaje, al final de cuentas lo que nosotros estamos utilizando son piezas. Una bolsa, dos bolsas y le vamos a poner inventariar. Sí. Muy bien. Y le vamos a poner que en la apertura abrimos con 20 bolsas. Y vamos a presionar guardar cambios. De nueva cuenta nos pregunta que si estamos seguros que deseamos agregar el artículo con el precio de cero pesos. Entonces, le ponemos que sí, dado que es un insumo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos de nueva cuenta a alitas. Y ahora nos vamos a ir a boneless orden. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la pestaña de insumos. Como le comentamos nuevamente, está en la parte de arriba donde dice general, impuestos, insumos e información. Hacemos clic en insumos. Nos vamos a agregar insumo. Y le vamos a poner bolsa de pollo. Enter. Y presionamos doble clic sobre bolsa de pollo boneless que nos está indicando que tenemos 20 piezas. Hacemos doble clic. Y nosotros le vamos a indicar que nosotros vamos a consumir dos bolsas de pollo cada vez que nosotros vendamos la orden de boneless. Presionamos agregar. Muy importante, hacer clic. Dado que si presionamos Enter nos va a tomar el 100% del inventario insumo. Presionamos clic en agregar. Y como podemos ver, tenemos bolsa de pollo boneless, dos piezas. Presionamos guardar cambios. Esta fórmula se maneja así porque, por ejemplo, si llegamos a manejar lo que es boneless media orden, se utiliza una bolsa. Para manejar la cantidad, manejar el común mínimo denominador. Ahora, ¿cómo hacemos que esto entre en función? Nos vamos a la sección de venta rápida, por ejemplo. Seleccionamos alitas. Vamos a poner alitas, medio kilo. Vamos a ponerle que es barbecue y una boneless orden. Y le vamos a poner que es búfalo. Y que es sin acompañamiento. Muy bien. Expandimos un poquito más esta zona para que se acomode. Muy bien. Y lo que hacemos es que procedemos a cobrar. Muy bien. Le indicamos al sistema de punto de venta que nos pagaron con un billete de 500. Aquí con el botón agilizador de 500 en la parte de abajo. Se cierra el proceso. Sale el total de la compra, el dinero recibido y el cambio de entrega. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos de nueva cuenta a los insumos. No sin antes ir nuevamente a la venta rápida y observar que no se ve la categoría de insumos. Ni los artículos dentro de ella pueden ser adquiridos o gastados como si fuera un artículo normal. Ahora sí, nos vamos a inventario y nos vamos a insumos. Y como podemos ver, tenemos ahora 9.5 kilos de alitas de pollo y 18 bolsas de orden de pollo boneless. De esta manera, conforme los vayamos vendiendo, se van descontando los productos. Y ahora, si nosotros queremos agregar este producto más en existencia al día siguiente, que llega más pollo, que llegan más bolsas de pollo, lo que hacemos es que nos vamos aquí al agregado rápido. Y aquí nos van a aparecer los artículos inventariables, como son la bolsa de pollo boneless o alitas de pollo. Y si queremos agregar otras 20 bolsas de pollo, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos doble clic en bolsa de pollo boneless, le vamos a poner que nos llegaron 20.0. Es súper importante que agreguen esta cantidad .0 en las unidades y ahorita se los voy a explicar con mucho gusto cuando agregue los kilos. Muy bien, tenemos actualmente 18 unidades y quiero agregar 20. Por lo tanto, si yo las quito, voy a tener nada más 2 en caso de que tenga que sacar la mercancía porque mi producto ya está defectuoso, ya no está propio para la venta, ya se encuentra en estado de descomposición y ya afecta la calidad del producto. Pero si yo agrego 20 cantidades a las 18 actuales, el sistema me va a decir que voy a tener 38 unidades. Hacemos clic en agregar y en un sistema automático de impresora se generaría la etiqueta, pero le vamos a poner no. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer doble clic sobre alitas de pollo, no sin antes ver que ya tenemos bolsa de pollo boneless 38 y que se estarán descontando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora con alitas de pollo? Vamos a ponerle, por ejemplo, que tenemos ahora 7.500 kilos. Entonces, dado esto último, es importante cuando agreguemos artículos de pieza al inventario pongamos el .0. Porque nuestro sistema de punto de venta permite agregar artículos de kilo, litro, metro y otros valores. Por lo tanto, el decimal sí se llega a manejar y por eso lo tenemos que indicar como .0 en artículos de pieza. Es decir, 1.0, 8.0, 15.0, 20.0. Y cuando estemos agregando un artículo de kilos, nos va a detectar la fracción. Por ejemplo, yo le voy a poner 546. Como podemos ver, me dice que si yo doy salida a este inventario de las unidades existentes, me quedaría con 1.960 kilos. Pero si lo agrego, tendría 17.40 kilos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar agregar. Vamos a presionar no aquí. Y como podemos observar, tenemos 38 unidades de pollo boneless y ahora tenemos 17.40 kilos de alitas de pollo. Esto con el propósito de agregar el inventario nuevamente al día siguiente al empezar a trabajar y que se vaya descontando conforme vamos trabajando. Para mantener un control de los insumos y que nosotros podamos decir, ok, vendiste tanto, tanto es lo que tienes que tener en existencia. ¿Tienes esas cantidades? Muy bien. ¿Tienes de más? ¿Por qué? ¿Tienes de menos? ¿Por qué?